Música Vagando por el mundo en busca de un amor Amigos quiero que escuchen, me dicen el picador Solo me encuentro triste buscando un amor El amor de mi destino y la encontraré Música Picaflor, picaflor, picaflorcita Mi amor, mi amor, yo te daré Picaflor, picaflor, picaflorcita Mi amor, mi amor, yo te daré Música Música Vagando por el mundo en busca de un amor Amigos quiero que escuchen, me dicen el picador Solo me encuentro triste buscando un amor El amor de mi destino y la encontraré Música Música Picaflor, picaflor, picaflorcita Mi amor, mi amor, yo te daré Música 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 Música